La fase de grupos de Qatar 2022 nos dejó de todo sorpresas, goleadas, victorias agónicas, plomazos y batallas para el recuerdo. Y qué mejor manera de recopilar todo esto que haciendo un top con los 5 peores y mejores partidos de esta etapa inicial del mundial. Una tarea para la que afortunadamente contamos con el apoyo de OneFootball, pues acá podemos encontrar fácilmente todos los datos y las estadísticas que dejaron los 48 partidos de la etapa de grupos. Además podemos consultar un sinfín de notas y reportajes que nos dejan un panorama muy claro de lo que sucedió en cada uno de los cotejos. Y si tú también quieres disfrutar de una cobertura tan completa del mundial y muchas competencias más, lo único que tienes que hacer es descargar OneFootball. Y hacerlo es muy sencillo, solo tienes que ir a la primera línea de la descripción de este video. O si nos ves desde la comp o la tablet, te dejamos este código QR para que solo tengas que escanearlo con tu celular. Y así te podrás bajar totalmente gratis, la mejor app para seguir minuto a minuto el mundial de Qatar y todo lo que sucede alrededor del mundo del fútbol. Empezamos por los peores partidos, arrancamos por uno que cumplió en parte las bajas expectativas que había frente a este, el Dinamarca-Túnez de la primera fecha del grupo D. Uno que si miramos detalladamente no fue del todo malo, pues por momentos se hizo de ida y vuelta y hicimos culpables. Y que acabara 0-0, esos fueron Schmeichel y Damen, que se encargaron de tapar de todo. Pero tampoco se puede negar que en algunos tramos el partido fue bastante pagado. Y el hecho de que acabara sin goles fue una total decepción. Sobre todo del lado de Dinamarca, del que se esperaba que lograra sacar los tres puntos en este partido. Donde el cuadro europeo empezó a dar avisos del mundial para el olvido que completaría durante su efímera participación en Qatar 2022. Desde que se conoció el fixture del mundial, siempre se pensó que el México-Polonia, de la primera fecha del grupo C, iba a ser una auténtica final para los dos. Y si bien lo terminó siendo, el encuentro se jugó como esas típicas finales cerradas donde nadie quiere arriesgar nada, hasta que sea absolutamente necesario. Y eso fue lo que vimos en este pobre partido disputado en el estadio 974, donde la apatía de los dos equipos con el gol fue notorio. Ninguno intentó romper la monotonía con una pared o una gran jugada individual. Y lo más cercano a una emoción fue ese penal fallado por Lewandowski, que no pudo batir a un agrandado Memo Ochoa. Lo único que se fue de medio destacar fue un 0-0, que no vivirá por mucho tiempo en nuestras memorias. Seguimos con debuts decepcionantes, y eso es lo que fue el Uruguay contra Corea del Sur, válido por la primera fecha del grupo H. Un partido donde la Celeste sorprendió con un planteamiento conservador ante una Corea que la tuvo a maltraer con su presión asfixiante, pero que tampoco fue muy clara para crear jugadas de ataque. Esta tendencia hizo que el encuentro se hundiera en un trámite extremadamente monótono, con algunas aisladas aproximaciones de los Tigres de Oriente y dos golpes en los palos por parte de los charrúas fue de lo más destacable. Más allá del kit en la mitad de la cancha que Valverde celebró como un gol, pero bueno, eso fue lo único que pudo celebrar el bueno de Fede, pues finalmente a los dos les tocaría conformarse con un empate a cero, que terminó siendo mucho más favorable para Corea del Sur que para un Uruguay, que tiene muchos motivos para arrepentirse de lo poco que hizo o de lo mucho que dejó de hacer en este partido. Muchos en Latinoamérica aún se lamentan de haber madrugado para ver el Marruecos frente a Croacia de la primera fecha del grupo F. Un partido que le hace honor a la letra de su grupo, pues fue muy poco lo que vimos en aquel cotejo disputado en el estadio Albay de Llor. Dos equipos que se encargaron de anularse y donde su mayor prioridad fue la seguridad defensiva. Y más allá de que por momentos el ritmo fue alto, la firmeza por parte de los dos hizo que viéramos pocas jugadas claras en el ataque. Así que todo se resolvió con un cero a cero, que le terminó sirviendo más a Marruecos, que finalmente acabaría apoderándose del liderato del grupo sobre una Croacia de la que se esperaba mucho más en este partido. Y el otro encuentro que decepcionó en proporciones colosales fue la Inglaterra-Estados Unidos por la segunda fecha del grupo B, sobre todo porque enfrentaba a dos conjuntos que mostraron una interesante propuesta en la fecha uno. Y este cotejo se antojaba vital para las aspiraciones de los dos, pero no nada más lejos de la realidad. Ambos conjuntos se terminaron neutralizando y hasta hubo ciertos momentos de desconcierto por parte de los ingleses que no podían con la intensidad de los norteamericanos. Aunque estos, como en toda la copa, mostraron su pobre capacidad resolutiva en las jugadas de ataque. Fue así como esta batalla por la independencia y por el liderato del grupo B, acabó en una repartición de puntos supremamente decepcionante y que dejó algunas dudas en el combinado británico, más allá de que le terminó sirviendo más para asegurar el liderato. Y en el bonus de los peores partidos de la fase de grupos de Qatar 2022, podemos destacar el Argentina-México, uno de los partidos de los que se tenía mayor expectativa, pero la tensión y nerviosismo contaminó el trámite de un encuentro que fue cerrado en casi todo su desarrollo y lo único que lo rescata fueron los goles de Argentina en la parte final del partido. También podemos destacar el plomo que fue el Japón-Costa Rica, donde la única vez que los ticos sacaron el autobús del área fue para celebrar el solitario gol de Fuller, la única emoción de un partido donde Japón fue incapaz de vulnerar el planteo defensivo de la serie. Y ahora, esos partidos por los que valió la pena esperar más de cuatro años y medio para el Mundial, arrancando por uno del que se esperaba mucho y no decepcionó, España-Alemania. Toda una batalla táctica entre Luis Strimer y Hansi Flick, donde el ritmo fue alto en todo momento. Los españoles impusieron su juego en el inicio, pero luego los alemanes lo emparejaron y a pesar del gol de Morata, los teutones supieron cerrar bien el encuentro y por cuenta de Nikas Fullkrug consiguieron el empate que fue lo más justo para este partido, que dejó grandes actuaciones individuales por parte de los dos equipos, que apelando a sus formas siempre buscaron los caminos para llegar al triunfo. Otro gran partido que nos dejó el grupo de la muerte fue la Alemania-Japón, esta vez no por lo parejo, sino por lo cambiante y lo dramático que terminó siendo. Si bien en la primera parte vimos un baile total de la Mannschaft, desde acá el entrenador nipón Hajime Moriyasu se empezó a consagrar como un maestro para romper los partidos con sus cambios y sus replanteamientos de cara al segundo tiempo. Fue así como con los ingresos de Asano, Doani Mitoma, le inclinó la cancha alemania a partir de ataques vertiginosos y sorpresivos que agarraron totalmente desprevenidos a la defensa alemana, que sufrió la remontada de los samuráis y todo quedó en un 2-1 que quedará para siempre impregnado en la memoria de los mundiales. Y hablando de remontadas, no podemos ignorar lo sucedido en el Corea del Sur contra Ghana por la fecha 2 del grupo H. Partido cambiante como pocos, pues fue un constante golpe a golpe donde al final se impuso el que tuvo mayor puntería. De arranque los ganeses, a base de un juego aéreo letal, se impusieron 2-0, pero los coreanos no tiraron la toalla. Y en un gran segundo tiempo encontraron en la cabeza de oro del idol Cho We-Sung la mejor fórmula para llegar al empate. Pero la palabra definitiva la tuvo una de las grandes apariciones del mundial, Mohamed Kudus, que con un zurdazo colocado puso el 3-2 definitivo de un partido vibrante que tuvo emociones hasta el final. Si te cansaste de madrugar para ver plomazos antes de tiempo, seguro que te arrepentiste de perderte el Camerún-Servia, el último partido donde fue necesario despertarse bien temprano para verlo en Latinoamérica. Al principio parecía que Serbia se lo llevaba por delante con una actuación muy correcta del equipo de Dragan Stojkovic, que si bien arrancó en desventaja por el gol de Casteleto, Pavlovich y Milinkovic-Savic en una ráfaga lo dieron vuelta al final del primer tiempo. Luego apareció Mitrovic para estirar la ventaja de los balcálicos, pero el remate final iba a estar a cargo del gran Vincent Abuakar, que aprovechó los enormes espacios que dejó una defensa serbia llamativamente adelantada y que le permitió al capitán de los Leones poner el 3-2 del descuento y dejarle en bandeja el tanto del 3-3 final de Chopo-Moting, lo que cerró una épica batalla de dos equipos que se jugaron el todo por el todo para evitar la eliminación y nos regalaron un partido para el recuerdo. Pero por lo luchado que fue, por los condimientos extradeportivos y porque terminó decidiendo una clasificación en la última fecha, el mejor partido de la fase de grupos se lo lleva el Serbia contra Suiza, dos equipos que no dudaron en hacerse daño en todo momento, fueron siempre al frente a buscar el triunfo. Suiza fue el primero en pegar con un tanto de Shakiri, pero Serbia no tardó en reaccionar con los goles de sus delanteros estelares Mitrovic y Blauic. Y cuando parecía que el partido se iba al descanso, con victoria de los serbios por 2-1, Mbolo apareció para emparejar las acciones de un partido que no bajó el ritmo en toda la primera mitad. Ya en el segundo tramo, los dos se cuidaron más, pero Remo Frawler apareció para decantar todo del lado de los helvéticos, que supieron cerrar el partido y más allá. De uno que otro encontronazo, al final, el 3-2 le dio el pase a los suizos, que fueron más efectivos en lo que fue una gran batalla futbolística que quedará para el recuerdo. Y en el bonus de los mejores partidos de la fase de grupos de Qatar 2022, podemos destacar el Portugal contra Ghana, también vibrante y cambiante como pocos. Y de hecho, al final, casi nos deja lo que hubiera sido un épico 3-3, pero la fortuna estuvo del lado de los lusos, que se llevaron el triunfo por 3-2. Y otro encuentro de gran ritmo fue el Francia contra Dinamarca, donde los galos tuvieron la iniciativa, pero los daneses también contaron con varias chances para complicar. Pero al final, el factor determinante fue un kill en el Mbappé en modo matador, que desequilibró la balanza a favor de los Leblancs. Y hasta aquí este repaso por los 5 peores y mejores partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar. ¿Estás de acuerdo con estas elecciones? ¿Qué otro encuentro te pareció un plomazo para el olvido o un partidazo para el recuerdo? Te leemos en los comentarios. Y recuerda que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.